SOCOM Fight Team Bravo 2 Perfectas condiciones Ninguna raya Assassin's Creed 1 Grand Theft Auto Liberty City Stories Con un mapa de la ciudad Star Wars The Clone Wars PSP Slim en perfectas condiciones Ninguna raya Memoria SanDisk de 4 GB Gran Turismo Admite hasta 4 jugadores Una protección para el PSP Se le puede abrir la pantalla Aquí Protege tu PSP De rayones Y de manchas Ideal Cable USB para pasar películas, fotos y música Son las que el